Tengo, I have, I have, I have, Tengo, I have, I have. Tengo un teléfono inteligente nuevo. I have a new smartphone. I have a new smartphone. I have a new smartphone. Tengo un teléfono inteligente nuevo. I have a new smartphone. I have a new smartphone. ¿Usted tiene? You have, you have, you have. ¿Usted tiene? You have, you have. ¿Usted tiene muchos libros? You have a lot of books. 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 ¿Él tiene? He has. You have a lot of books. You have a lot of books. You have a lot of books. I have a little. I have a lot of books. He has two dogs. He has two dogs. Ella tiene. She has. She has. She has. Ella tiene. She has. She has. Ella tiene una empresa grande. She has. A big company. She has a big company. She has a big company. Ella tiene una empresa grande. She has a big company. 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 She has a big district. ¿Tenemos una cocina grande? ¿Tenemos una cocina grande? ¿Ellos tienen? They have They have ¿Ellos tienen? ¿Ellos no tienen? They have They have Ellos no tienen They don't have They don't have They don't have Ellos no tienen They don't have They don't have Ellos no tienen tiempo They don't have time They don't have They don't have time They don't have time Ellos no tienen tiempo They don't have They don't have time They don't have time ¿Tiene usted? ¿Usted? Do you have Do you have Do you have ¿Tiene usted? Do you have ¿Tiene usted tiempo? ¿Tiene usted tiempo? Do you have time? Do you have time? ¿Tiene usted tiempo? Do you have time? Do you have time? ¿Tiene usted? ¿Tiene usted? Do you have Do you have Do you have ¿Tiene usted? ¿Tiene usted? ¿Tiene usted? Do you have ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tiene ella? ¿Tiene ella? ¿Tiene ella? ¿Tiene ella la llave? ¿Tiene ella la llave? ¿Tiene ella llave? ¿Tiene ella llave? ¿Tiene ella llave? ¿Tiene ella llave? ¿Tienen ellos? ¿Tienen ellos un trabajo? ¿Tienen ellos un trabajo? ¿Tiene ella llave? ¿Tiene ella llave? ¿Tiene ella llave? ¿Tiene ella llave? Gracias por ver el video.